Hola chicos y bienvenidos a nuestro último día en Japón Si Chicos estamos en la estación de Nagoya A punto de subirnos al Shinkansen para O sea al tren rápido Para irnos hasta Tokio Y en Tokio vamos a tomar mañana El avión que nos va a llevar a Estados Unidos Y después a México Va a ser un viaje bastante largo Y comienza ahora Aquí está la entrada para el Shinkansen En el tren rápido en Japón Así que Vámonos Un bellacito bien guapo como siempre Vamos a comprar un bento para comer en el Shinkansen Tienen de varias opciones y de varios precios Vean este es el bento especial de Nagoya Miren este bento tan bonito que tiene la montaña Fuji Tan famosa de Japón Hayato yo eligió su bento Y yo también elegí el mío Yo me voy a llevar este de acá Vámonos Aquí es la plataforma donde vamos a tomar nuestro tren bala Uy aquí es allá Un anuncio de nuestro pan Cada mañana desayunábamos con este pan Adiós nuestro pan Adiós Nos tocó subirnos en la puerta número 7 Estamos desinfectando todo Más vale prevenir que lamentar Lo primero y muy importante que vamos a hacer es comer Les voy a mostrar mi bento Vean que bonito Qué bonito Qué rico Y este es el bento de Guayato También sabe muy bueno Buen provecho Itadakimasu 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 Voy a alcanzar dar un gozante que no endetz Esta es la corridor de la chuvana Pero también la fría de los Hola chicos y estamos en Tokio En la estación de Tokio que es enorme Y siempre cada que venimos nos perdemos los dos Así que hagamos changuitos para que lleguemos al hotel Chicos y llegamos con bien a nuestro hotel Es el hotel Gracery en Asakusa Chicos y les hago el tour de nuestra habitación de hotel Por acá tenemos un pequeño sofá con un escritorio Y por acá tenemos las camas Nos va a tocar dormir en camitas separadas el día de hoy Pero chicos, lo mejor de todo es la increíble vista que tenemos De la torre Tokio Sky Tree Que es un edificio muy emblemático de Tokio Porque es el más alto Tiene 450 pisos Y vean nada más Lo vemos aquí súper cerquita desde la habitación Me encantó la vista, oigan Por acá tenemos la televisión Y por acá tenemos un pequeño frigo bar Con una tetera Y un refri que tiene Agua natural Que bueno porque hace mucho calor Hayatito macho Tenemos también acá cafecito Y esto de acá es una plancha Y por acá tenemos el baño Aquí está un pequeño lavabo Con un espejo Hello Y por aquí tenemos la tina Hoy voy a usar esta tina Y me voy a relajar Yay! Chicos y ahora vamos a descansar un poquito aquí en el hotel Porque la verdad es que está pesadito el viaje A pesar de que en el Shinkansen solamente tardamos como hora y media Y entonces llegamos muy rápido Pero nos levantamos muy temprano Porque Hayato se fue a cortar el pelo en la mañana Luego enviamos unas cajas que estaban pendientes Entonces hicimos muchísimas cosas Nos levantamos muy temprano No me deja concentrarme el hombre que está bailando Pero este sí Ahorita vamos a descansar un ratito Porque en la noche quedamos de ir a cenar con un muy buen amigo nuestro Que vive aquí en Tokio Y pues ya es la última cena Ya la despedida de Japón Y qué mejor que con un muy buen amigo nuestro Jun Sí Una vez que me gustaría hacer una palabra Hola En el Shinkansen En el Shinkansen En el Shinkansen En el Shinkansen Nosotros elegimos el lugar de la Tierra Y nos elegimos el lugar Y nos dejamos mucho trabajo Y me dejó No puedo Nosotros elegimos el lugar de la Tierra Queríamos decirle adiós al Monte Fuji Y pues no pudimos porque O sea, andábamos distraídos y se nos pasó Sulfo ¡Babó! O sea, andábamos distraídos y se nos dejó ¡Babó! 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 Aquí donde está el símbolo de las olimpiadas y Hayato está bien emocionado ¡Babó! 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 Espéren las paloma en USQue no va a sino a지도 Énsado 其实 현 frustrating creo que ¡Asa designers and even though la notiks la 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 y nosotros también la grabamos de la noche y yo lo voy a enseñar ¿Cállate? ¿Te has una pregunta? ¿Onul es el último día de Japón? ¿Cómo te? ¡Ah, bueno! ¡Han de menos que no te preocupes! ¿Por qué? ¿Qué? No hay nada de mi corazón. Por ejemplo, cuando te encuentras con la mamá y la mamá y la mamá y la mamá y la mamá. y no hay nada. Entonces, mi mamá y mi mamá y mi mamá hay un poco de desigualdante. Y cuando me voy a la casa también cuando me voy a la casa estáis muy difíciles. Entonces, me voy a la casa y mi mamá pero mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá y mi mamá pero mi mamá me voy a la casa y me voy a la casa y yo y yo me voy a la casa y yo tengo que la casa y mi mamá y y me ha gustado mucho y me ha gustado mucho. Así que hay un poco de miedo. Es bueno. Hay algo que hay. Pero más de eso, ¿es más feliz? Sí, pero es muy feliz. Se hace estar muy fel�ando con sus hijos. Está mejor por los mamás y te va a visitar su país. Y también se hace que hay una vez más bien, tanto la vida se quedó en el ámbito. Pero ves algo cool. Y también me ha disfrutando de un nuevo experiencio. y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer ¡Gracias! ahora voy a aprender latino. y yo creo que me gusta mucho y luego voy a aprender a aprender El momento. Yo soy un buen profesor. ¿Puedo ser bien? Sí. Aunque en realidad, es muy cerca de Japón. Y el mundo es todo diferente. Pero no es tan difícil entenderlo. Pero en este momento... ¡Séreo un chichaku! ¡Séreo un chichaku! Así que creo que no hay dificultades y difíciles que ocurren en el futuro. Yo creo que es algo más difícil. Yo creo que es algo más divertido. YAY! YAY! ¡Gracias, Tania! ¡Gracias! 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 Escl cousins ¡Gracias! Gracias por ver el video.